Los productos rica, con 69 años, cerca de la familia panameña. Deluxe, máxima absorción para tu cocina. Presenta Fondatur con Deluxe. Ve a Panafoto y encuentra toda la línea blanca Samsung para tu hogar. Panafoto, los expertos en línea blanca. En la segunda parada por acá de Fondatur, hemos llegado por acá. Restaurante El Rey, que de la vía hacia San Andrés. Estamos casi cerca de la frontera. Y me han comentado que los tamales aquí son para chuparse los dedos. Vamos a conocer otra fonda más en nuestro Fondatur. Bueno, estamos por acá en Restaurante El Rey. A mí me recomendaron este spot. Mi amigo Alexito de Mezcla dijo, tienes que ir ahí. Y por supuesto, venimos por acá. ¿Cómo estás, Eicy? Bien, gracias. Qué bueno que nos recibas por acá. Cuéntenos un poquito acerca de Restaurante El Rey. Bueno, Restaurante El Rey tiene 24 años. Viví toda mi infancia trabajando. Desde los cinco años y medio me crecí vendiendo tamales. Estoy muy agradecida con Dios y principalmente con mis padres. Porque me inculcaron a mí, a mis hermanos, a seguir adelante, a luchar. Y hoy en día el Restaurante El Rey se conoce por sus delicias. ¿Trabajas aquí con tus hermanos? O sea, que este es un negocio 100% familiar. Es un negocio familiar, 100%. Se compone de mi papá y mi mamá, mi persona y mis dos hermanos. Mi papá siempre nos inculcó trabajar desde niño y la verdad que no me da pena decirlo, que nos reconocen es por los tamales. Y vendíamos en la entrada principal la que va hacia la frontera. Platoncito empezamos y ya después cuando incrementaron las ventas, fue un tanquecito cada hermanito. Y mi mamá me decía, todos los días hay que vender tamales. Y yo decía, pero si la calle no está hecha, ¿cómo vamos a surgir? Y hoy en día, una estructura más grande. Antes éramos, esto era una cancha para asolear arroz. Nada de esto se tenía pensado. Era una cancha para asolear arroz. Sí. Wow. Entonces, el restaurante era algo súper, súper pequeño. Era de penca, de cañaza, solamente cuatro asientos. Y hoy en día, tenemos la capacidad para recibir a 400 clientes. Bueno, vamos a ver qué es lo que hay adentro de esa cocina y vamos a ver cuál es el secreto. Bueno, Gacy, cuéntame, ¿qué es lo que vas a preparar por acá? Bueno, le voy a preparar un exquisito, ribeye, acompañado de nuestros ingredientes principales. Gracias a productos ricos, agarro mi filet, mi ribeye, le coloco un toque de pimientita al gusto. Para mí lo utilizo siempre, rica. ¿Qué razas son? Al gusto. Luego vengo a mi sartén, lo sellamos. Flameamos un poquito. ¡Opa! Ahora, cortamos nuestro ribeye para saltearlo nuevamente. Si lo desean, término medio, tres cuartos. ¿Y ahora va de vuelta y sigue salteando? Ahora vamos de vuelta, salteamos de nuevo. Aquí vamos a emplatar nuestro rico ribeye, sazonado también por el caldo de pollo rica. Una exquisita salsa. Que huele riquísimo y está exquisito. ¿Y sabes por qué? Ese sabor viene de producto rica. 69 años compartiendo con la familia panameña. Y con el restaurante El Rey, 25 años. ¡Va! Bueno, vamos a hablar con el mero mero por acá del lugar. ¿Cómo estamos, don Rey? Bien, gracias a Dios. Qué bueno poder hablar con usted. Cuéntame, ¿cómo nace la idea de abrir este lugar? Nació la idea de que había que hacer algo para comprar una mochila para los pelados por la escuela. Yo quería que la niña llevara la mochila que tenía y el niño nomás se le iba a comprar una. Pero la señora me puso como un reto. Si tú no me ayudas a hacer los tamales, yo los hago sola. Ok. Yo le dije, bueno, mañana vamos a hacer esos tamales porque a mí me gustan los retos. Y resulta que los tamales se hicieron y se vendieron hace 24 años, rendieron 34 dólares de ganancia. Hacen 24 años 34 dólares pesan. Era un billetito, era un billetito. Era un billetito. Y ahí descubrimos que vender tamales era un negocio. ¿Y esa receta de tamal es una receta propia o fue creada en el momento de vieja data? En realidad el tamal chiricano, porque nosotros le llamamos tamal chiricano porque es con maíz nuevo, con gallina o con cerno. Pero en las otras provincias lo hacen de masa, de maíz vieja. Entonces, a veces era la hora después que salían los muchachos de la escuela, los pusimos a vender tamales por ahí. Porque yo les decía, cuando niño yo vendí pan y ustedes van a vender tamales. Eso se fue y se fue y fueron a la universidad, se fueron estudiando gracias a los tamales. Y fuimos cogiendo lo que el cliente le gustaba. Y nos dimos cuenta que el cliente le gustaba la limonada que hacemos, el pernil asado en paila, la gallina guisada, el arroz de guandú, la ensalada de papa con pollo. Y nos fuimos y nos fuimos y ya esos dos platos nos han llevado, gracias a Dios, a donde estábamos. Bueno, Deluxe siempre nos acompaña por acá en nuestros tours. Y hoy te tenemos un reto. Vamos a ver qué tal puedes hacer para picar este culantro, pero vendado. Claro que sí. ¿Podrás hacerlo? Claro que sí. ¿Estás lista? ¿Estás lista? ¿Dónde está tu culantro? Sí, sé dónde está tu hacha. Y también sé dónde están mis dedos. ¿Viendo la cámara o viendo hacia el cielo, a tu izquierda o a la derecha? Estás así, estás así, dale. Como tú quieras, como te salga mejor. ¿A dónde? ¿Hacia un lado? ¡Guau! Estos son los secretos del restaurante El Rey. Vamos a acompañar nuestro rico ribeye, acompañado de unos ricos y exquisitos bollos autóctonos chiricanos. Pudieron ver cómo me queda Heisy. Pudo cocinar y pudo hacer todo sin ningún tipo de preocupación. ¿Saben por qué? Porque tiene Deluxe. Confía en Deluxe. Ahora la limpieza, impecable. Deluxe, tu mejor aliado en el hogar. Bueno, acá vamos a salir de la cocina. Estamos esperando que nos presenten los platos por acá. Pero como hacía tanta calor, ¿sabes qué hice? Destapar mi Coca-Cola sin azúcar. Destapa tu Coca-Cola sin azúcar y descubre el sabor que todos quieren tener. Y búscala en su nueva presentación de 355 mililitros en tu tienda más cercana. ¿Qué es lo que tenemos por acá? Bueno, aquí tenemos arroz con leche. Esta presentación está buena. Es una presentación individual. Tres son individuales. Tres son individuales, exactamente. También tenemos huevitos de leche. Por supuesto, no se puede faltar. Y algo bien autóctono de esta región de acá de Chiriquí, el bien me sabe. Que es un postre típico chiricano, más que todo. ¿Y este es leche? Sí, se hace a base de leche, con harina. Crema de arroz. Crema de arroz. Panela. Panela. Entonces lleva una cocción bastante lenta. Es un proceso bastante lento. Pero al final del día es un excelente postre nacional. Más allá del restaurante, ustedes también tienen otros servicios aquí, ¿no? Sí, exactamente. En el área de qué servicio de catering, esa área la manejo yo. Tenemos como 12 años que tenemos esa área que entregamos a diferentes instituciones del gobierno, empresas privadas. Manejamos más que todo menús típicos. La hora que a mí siempre me encanta venir, sobre todo a este tipo de restaurantes, cuando hay emprendedores, emprendedores obviamente con sangre nueva, que tienen muchas cosas y muchas ideas que hacer. Y entiendo también de que es a veces difícil hacer tantas cosas a la vez. Tienes que cocinar, tienes que hacer otro. Pero si ustedes necesitan hacer pedidos, la gente del Machetazo tiene una línea nueva para todos los emprendedores. Pueden hacer sus pedidos. Eso exactamente te llega acá o los pasas a buscar. No pasa nada, te ahorras tiempo. Y aparte eso tiene unos precios competitivos. Puedes pedirlo por WhatsApp al 6660-4917. Puedes hacer tu pedido también al 207-0251. Puedes escribir a pedidos arroba machetazo punto co. Quiero invitarlos a todos a que voten por el restaurante El Rey para poder obtener el gran premio del bono Machetazo de 200 dólares. ¿Tienes que probar el tamal? Claro que sí, todo. Ustedes no se ponen bravos. Si todo es todo ustedes. Me han hablado tanto del tamal. Tengo que probar el tamal, ¿no? Me cae el olorcito. Me llegó de una... ¿Este es? De maíz nuevo con gallina. ¿Con gallina? Sí. Está buenísimo. Está fuera de este planeta. La verdad es que si quiere, cuéntanos una mente para que la gente recuerde cuáles son las redes sociales y también la dirección. Bueno, estamos ubicados en David Chiriquí, más que todo en el sector de Bugaba, la calle Pía San Andrés. Nos encontramos en redes sociales como Restaurante El Rey para contactarnos al 693-5258 o al 6351-2624. Bueno, mi gente, con esto despedimos. Fonda Tour para esta semana. Pinteta la otra semana porque venimos con más fondas, más tour y más sabor. La mejor Coca-Cola de todas. Coca-Cola sin azúcar. Atrévete a probar. Llegaron los coleccionables de Percuti. Línea exclusiva del Machetazo. Llena tu cartilla y adquiérelos realizando compras de marcas participantes. El Machetazo va contigo siempre. Llegaron los coleccionables de Percuti.